La Rambla Permanente de la Agrupación por la Rambla Sur difundió un comunicado donde hacen pública su inquietud sobre los artículos 64 y 65 de la Ley de Presupuesto Quinquenal, que ya ingresó a la Cámara de Senadores. En dichos artículos se expone que la agrupación se habilita al Poder Ejecutivo a vender los bienes inmuebles estatales que considere prescindibles sin mediación del Poder Legislativo. La preocupación no reside además únicamente por el espacio Maguá, que es lo que veníamos hablando durante esta semana, sino también por otros espacios. Y vamos a hablar con Laura Alemán, integrante de Por la Rambla Sur. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por recibir. ¿Cómo surge esta agrupación? Bueno, te diría que no es una agrupación, es un movimiento social que surge en agosto de 2018 por el encuentro, la convergencia de ciudadanos de Montevideo, de otros puntos del país y de algunos técnicos, ¿verdad? Es decir, hay vecinos de la zona, vecinos de otros barrios de Montevideo, y bueno, algunos arquitectos, sociólogos, antropólogos, etc. Pero bueno, ¿cuál es el punto de encuentro? ¿Cuál es el punto de confluencia? Es justamente la inquietud que teníamos en aquel momento por la inminente venta del llamado predio Maguá, es decir, de los dos padrones contiguos al dique Maguá. Esto había sido aprobado en diciembre de 2017 por el Senado y estaba por aprobarse o estaba por ingresar a la Cámara de Representantes. Y bueno, en agosto de 2018 nos constituimos como colectivo, como movimiento, para intentar evitar esa venta, que fue lo que finalmente se frustró, ¿verdad? Eso ocurrió en octubre de 2018. El tema es que ahora estamos de nuevo volviendo, no al punto cero, digamos, me parece, espero, pero de nuevo ese predio empieza a estar en riesgo porque hay de nuevo anuncios e iniciativas para venderlo, ¿verdad? Perdón, para recordar un poco, ¿cómo era la venta? ¿Qué era lo que se proponía? Ese era un proyecto de ley que había entrado al Parlamento por iniciativa del Poder Ejecutivo de aquel entonces, sobre todo con mucha insistencia del Ministro de Transporte, de Víctor Rossi, ¿verdad? De aquel momento. Porque era para López Mena, ¿no? Exactamente, era para instalar allí la terminal de buquebus y algunos otros equipamientos como un centro comercial, un hotel, estacionamientos, etcétera. Digamos, era un programa, un paquete que implicaba, además de la terminal, una serie de equipamientos. El empresario López Mena ponía como condición justamente la adquisición de esa tierra, ¿verdad? Es decir, el Estado tenía que venderle para que se pudiera instalar allí la terminal y esas otras instalaciones. Bien, ¿y lo que pasa hoy, decís que se puede retomar esa idea? Lo que pasa hoy es que hay una nueva ley de presupuesto para este lustro, ¿verdad? Para este quinquenio, donde hay dos artículos, tú decías 64, 65, ahora en realidad con la nueva redacción cambiaron 63 y 64, pero eso no es importante. Hay dos artículos que conjuntamente lo que habilitan, digamos, a que alguna serie de inmuebles públicos estatales puedan enajenarse por la sola decisión del Poder Ejecutivo. Es decir, hasta ahora nosotros teníamos una ley del año 87, ¿verdad? Que exigía el trámite parlamentario. Es decir, que cuando había iniciativa de vender o enajenar, que es lo mismo, ¿verdad? Algún bien inmueble del Estado, eso tuviera que pasar por la aprobación del Parlamento. Con esta nueva ley se quita esta exigencia, ¿verdad? Porque se deja simplemente la exigencia para aquellos inmuebles que no hayan sido declarados prescindibles por el Poder Ejecutivo. Es decir, que si el Poder Ejecutivo declara prescindibles algunos bienes inmuebles, como podría ser el predio Magua, puede ser enajenado por la sola voluntad del Poder Ejecutivo sin pasar por el Parlamento. ¿Qué otros inmuebles creen ustedes que podrían pasar por este tratamiento si se aprueba estos artículos del presupuesto? Bueno, esa pregunta ya nos la han hecho varias veces. En realidad hay una cantidad de inmuebles de propiedad estatal. No te puedo dar aquí el listado, digamos, pero hay, digamos, dentro de esa cantidad de inmuebles estatales hay algunos que bien podrían venderse porque están en desuso o realmente no se necesitan, etc. Pero hay otra cantidad que pueden ser desde espacios públicos, edificios públicos. Es decir, es un listado enorme en todo el territorio nacional. ¿Es patrimonio? ¿Tiene algún tipo de protección? El predio Magua es Monumento Histórico Nacional y lo es también la Rambla de Montevideo, ¿verdad? La Rambla de Montevideo es Monumento Histórico Nacional y es candidata a integrar la lista de bienes culturales globales. El dique ya no se usa como dique, ¿no? No es dique, es el predio. El dique se usa. Se usa todavía como dique, sí. O sea, está el dique y al lado están los predios. Es algo que a veces se confunde. Nosotros lo que estamos tratando de evitar es la venta del predio, del espacio. Una duda a propósito de eso, porque el artículo 64 habla de los bienes inmuebles del Estado que no hayan sido declarados prescindibles por el Poder Ejecutivo, pero también habla de los que hayan sido declarados Monumento Histórico. Sí, es verdad. Eso, en el artículo 65, dice que podrán, digamos, que los bienes... El 65 no es el 64, ¿no? Que sean Monumento Histórico Nacional o que sean el Tesoro Cultural de la Nación deben tener una aprobación, digamos, por el Poder Legislativo Nacional o Departamental. Exacto. ¿Verdad? O sea, el Parlamento o la Junta Departamental. ¿Ese caso no serviría entonces como protección? Sí. Y para evitar esto. En principio, por la letra de la ley, uno podría decir, bueno, sí, estamos amparados por eso. Pero ¿cuál es el problema? La declaratoria de Monumento Histórico Nacional es una declaratoria que se puede revertir, es decir, rápidamente, y eso ha pasado en la historia. Muchas veces un bien que está declarado Monumento Histórico Nacional puede ser desafectado de esa condición, puede perder su condición de Monumento Histórico Nacional. Y eso se hace rápido. Es decir, que llegado el momento, si el Poder Ejecutivo declarara que el predio Maguá es prescindible y que tiene intenciones de venderlo, fácilmente se puede quitar esa condición. Pero ahí no hay una Comisión de Patrimonio que en teoría trabaja para defender esos activos. Sí, la Comisión de Patrimonio, digamos, claro, su cometido es declarar los bienes que considera valiosos, declarar los Monumentos Históricos Nacional, ¿verdad? En este caso, el predio Maguá está declarado. Esa misma comisión es la que tendría la potestad de desafectarlo. Es una comisión que está integrada en gran parte por delegados nombrados por el propio Poder Ejecutivo. ¿Y eso se da muy seguido? Porque uno tiende a suponer que si algo es declarado Monumento Histórico, con el paso del tiempo no se va a volver más nuevo, ¿no? Va a seguir siendo cada vez más histórico. Sí, lo que pasa es que la condición de patrimonio no tiene que ver solamente con la longevidad o la vejez de un edificio. Tiene que ver... Es algo que va variando en la historia. Depende de la situación. Es decir, algo que puede resultar valioso en un momento puede dejar de resultar en otro momento de la historia. Eso depende del concepto de arquitectura. En este caso, porque estamos hablando de arquitectura, pero la categoría de Monumento Histórico vale para una cantidad de cosas. ¿Y qué querrían hacer? Porque estábamos viendo las imágenes que justamente muestran en la pantalla. Hay predios contiguos al dique que no tienen un uso concreto, que están en... Esos son los predios cuya venta estamos tratando de evitar. Exacto, ¿y qué querrían hacer? ¿Tampoco tiene lógica que permanezcan así como están ahora? No, no, para nosotros no tiene lógica. Desde hace mucho que están así. Eso no es responsabilidad de los uruguayos, sino de los sucesivos gobiernos que no han hecho nada con eso. Pero tienen un plan ustedes, una propuesta, una idea. A ver, hubo un concurso, ustedes deben saber, un concurso en el año 2019 convocado por el propio Ministerio de Industria, la Facultad de Arquitectura y la Intendencia de Montevideo, al que se presentaron más de 50 propuestas. Fue un concurso de ideas, ¿verdad? No de anteproyectos. Y nosotros no estamos adheridos a ninguno de estos proyectos que ganaron en particular, pero creemos, estamos de acuerdo con el espíritu de esa convocatoria, en la medida que fue una convocatoria abierta, que se hizo sobre premisas que coinciden con las nuestras, en la medida que plantean, bueno, que eso siga siendo un espacio público, que se garantice su carácter inclusivo, ¿verdad? Abierto a todo el mundo, ¿verdad? Lo que excluye propuestas como la de López Mena, ¿verdad? La de un shopping, un hotel de lujo, etc. Entonces, en ese sentido, nosotros estábamos como muy contentos o satisfechos con la convocatoria y con la posibilidad de que de allí surgiera alguna propuesta. Ahora se dice, en estos días recientes, se ha dicho que no hay plata, que no se puede financiar ninguna de las propuestas ganadoras. ¿Por qué lado iban? ¿Por qué lado iban? ¿Cómo? ¿Por qué lado iban esas propuestas? Bueno, las propuestas ganadoras, es muy heterogéneo el panorama. Hay algunas, a mí algunas que me gustan más, otras menos, digamos, a nivel personal. Pero creo que lo más importante y lo más rescatable es justamente que garantizaban, en líneas generales, con algunos matices, esa condición pública de ese espacio, ¿verdad? ¿Centros culturales? Había de todo, había algunas plazas o espacios abiertos, había propuestas de todo tipo, había, bueno, el llamado Bosque Maguá, que es un gran espacio público, muy arbolado, ¿verdad? Como una especie de, bueno, el propio nombre lo dice, un bosque allí en la costa. Pero creo que lo importante no es apegarse a una de esas propuestas en particular, sino rescatar justamente cuáles fueron las bases de ese concurso, ¿verdad? Que fueron garantizar la condición pública de ese espacio. ¿Qué pasa ahora? Si se nos dice, como tantas veces pasó, ¿no? Que se llama un concurso y luego parece que no se puede concretar, ¿no? Lo que nosotros pensamos es que rescatar ese espacio y calificarlo no exige demasiado dinero y creemos que se puede hacer con pocos recursos y con un poquito de imaginación y de inventiva. Se puede abrir, se puede limpiar y se puede empezar a trabajar para que eso funcione. Algo como lo que pasó con la estación de AFE, quizás. Bueno, la estación de AFE está en una situación también bastante lamentable, ¿no? Bueno, pero si abrió, se acondicionó. Bueno, sí, pero ahora estamos de nuevo en un momento en el que está parado todo eso, ¿no? Creo que son dos espacios que con diferencias, ¿no? Debeníamos atender. ¿Se reunieron con legisladores, con la Intentada Electa? Sí, sí, nosotros nos estamos reuniendo, bueno, desde 2018, desde que nos configuramos, tuvimos aquella primera tanda de reuniones con todos los legisladores y ahora retomamos, hemos ido al Parlamento prácticamente todos los días, a reunirnos con, bueno, delegados o representantes, mejor dicho, de todos los partidos, ¿no? Y bueno, y hemos tenido buena receptividad en general, nos han recibido muy bien y lo que estamos intentando es conversar, persuadir, convencer, digamos, tratar de, no sé, de dialogar y para tratar de hacer conciencia sobre el valor de la Rambla como espacio público, como espacio democrático, que es lo más importante, creo que más allá de las construcciones que están allí instaladas, ¿verdad? De esos muros preciosos, antiguos, ¿verdad? Que uno, digo, cuando se abrió el espacio se pudo ver lo que es ese patrimonio de ilicio, pero creo que más allá de eso es rescatar el valor de ese enclave costero como espacio, como punto de la Rambla, ¿no? La Rambla de Montevideo, empezar a privatizar la Rambla parece una locura en Uruguay, ¿no? Parece algo muy contradictorio con lo que es Montevideo, con lo que es su Rambla, con lo que fue ese proyecto en su génesis, ¿no? Y con lo que hacen ciudades internacionales también para gestionar sus recursos. ¿Cómo? Lo que hacen también a nivel internacional para gestionar recursos las grandes ciudades. Bueno, a nivel internacional tenemos luces y sombras, ¿no? Justamente, creo que, yo creo que una idea de fuerza que nosotros tenemos que manejar es que Montevideo no tiene por qué parecerse a ciudades que han hecho mal las cosas, ¿no? De todos modos, el presupuesto no tiene como espíritu, por lo menos esos artículos, privatizar la Rambla, ¿no? Son artículos que apuntan a otro tipo de bienes donde este entra por añadidura, pero que, por lo menos pronto, según se ha manejado, la idea es, y muebles, que son prescindibles, venderlos para hacer caja, para otros recursos. No está pensado específicamente para el dique de Maguá. No, en ningún momento está escrito que se va a vender la Rambla. Respecto a ese punto y su inquietud, y respecto al presupuesto concretamente, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿Qué tipo de reacción, por ejemplo, les dejaría conforme? Bueno, ahí hay un tema que es que el propio Ministro Actual de Industria había declarado hace poco que el predio Maguá era uno de los bienes que eran pasibles de enajenación. Por eso no solamente la preocupación viene por la letra de la ley, sino por anuncios de figuras políticas importantes que están involucradas en esto. El propio Presidente de la Calle Pogo ha dicho que... También, también ha reafirmado eso. ...le interesa que ocurra algo con ese espacio. Claro, lo que pasa es que ahí hay todo un discurso donde se habla de que hay que hacer algo útil, como si el espacio público no fuera útil por sí mismo. Creo que el espacio público es lo más útil que podemos tener hoy en una ciudad. Ahora, la diferencia entre público y privado también me parece que tiene matices. Por ejemplo, un hotel de lujo es una cosa para muy poca gente. Por supuesto. Que nadie lo... Bueno, nadie no, pero poca gente por definición la va a poder usar. Ahora, no sé, ahí nomás está el Parque Rodó, que es privado y lo usan todos los uruguayos. Prácticamente no hay nadie que no vaya al Parque Rodó. Sí, sí, es que... Entonces, no sé si público o privado es necesariamente el parte agua. Cuando decimos público, no solamente hablamos de... No es en términos estrictamente dominiales o de propiedad, sino también de capacidad de acceso masivo. Digamos, un espacio que garantice, como hoy lo garantiza la Rambla en toda sostenición, el acceso de todas las clases sociales, de todo tipo de gente, de cualquier lugar, digamos, de cualquier procedencia. Me parece que ahí sí hay que empezar a hilar más fino y ver, bueno, qué se puede hacer, con qué recursos. Lo que nosotros insistimos es que no se necesitan los millones de dólares de los que se habla. No tiene por qué venir un arquitecto de renombre. Digamos, acá tenemos arquitectos, tenemos propuestas, tenemos ideas y tenemos una Rambla que es única en el mundo. Y es única en el mundo justamente porque es pública, entre otras cosas, porque hay otras situaciones costeras en el mundo que lamentablemente se vienen privatizando de a poco. Entonces, que empezar a privatizar de a poquito, empezar a sentar un precedente como este, abre una posibilidad de mañana viene otro empresario o otro inversor y quiere privatizar otro pedacito de la Rambla y terminamos con Hoteles All Inclusive, con una Rambla totalmente privatizada, que puedan usar unos pocos. Entonces, creo que hay que tener cuidado con qué miramos, hacia dónde miramos, hacia dónde vamos. Tú decías el panorama internacional. Hay de todo. Yo no, sin duda. Nosotros no tenemos que ir a lugares donde otros ya quieren volver. Hay una cuestión así, digo, hay países europeos donde tienen todo contaminado, todo privatizado y vienen aquí y se maravillan de lo divino que es caminar por Montevideo y poder hacer todo lo que hacemos los montevideanos, digamos, con tranquilidad. Entonces, me parece que tenemos que cuidar eso y no intentar imitar a los que ya hicieron cosas de las que están arrepentidos. O sea, el tema de la civilización, el progreso, todas esas palabritas complicadas, me parece que hay que empezar como a diseccionar un poco ahí, bueno, ¿qué entendemos por progreso? ¿Entendemos privatizar la Rambla? Yo creo que no. No creo que haya ningún uruguayo que esté de acuerdo con eso. Laura Alemá, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Facu, tenemos recomendaciones. Sí, porque en el mes aniversario...